Hola a todos y bienvenidos al vídeo del día de hoy en el cual les voy a hablar de una película histórica llamada Bell que se lanzó en el año 2013. Esta película gira en torno a la vida del personaje histórico de Daido Elizabeth Bell, una mujer de color nacida en las indias occidentales británicas pero que terminó viviendo dentro de la aristocracia inglesa del siglo 18 esto debido a que Daido era hija de un noble y una esclava africana pero su padre es quien la coloca al cuidado de su tío abuelo William Murray quien era conde de Mansfield quien además era un juez muy importante del tribunal supremo de Inglaterra. Curiosamente William es recordado en la historia porque hizo una decisión bastante polémica al ponerse del lado de los esclavos lo que para los historiadores fue el camino legal a la abolición de la esclavitud pero desde luego que la película se centra más pues en la vida de Daido en cómo ella crece junto a su prima Elizabeth, cómo enfrenta la discriminación de su sociedad y cómo vive una relación romántica que desafía no sólo la discriminación sino también diferentes estatus sociales pero desde luego que no todo lo que nos cuenta la película es real y a continuación a través de cinco hechos yo les voy a hablar de lo que no es históricamente correcto en esta trama. Comencemos con el hecho número uno. La película inicia con una pequeñísima Daido que es rescatada de la pobreza por su padre, un capitán cuya familia pertenece a la nobleza inglesa. Sabemos que ella es una hija ilegítima a la que por seguir con su carrera naval él deja el cuidado de sus tíos ricos, los condes de Mansfield que no sólo tienen mucho dinero sino que también tienen mucho poder y una mansión enorme en la cual va a crecer Daido quien desde luego que pasa de ser una niña pobre a ser criada con todos los lujos del mundo por lo que la historia tendrá ese toque de cenicienta pero desgraciadamente tengo que decirles que eso históricamente no fue así. Daido Elizabeth Bell nació en las indias occidentales británicas en el año 1761. Allí pasó sus primeros cuatro años de vida hasta que sus padres se mudaron a Inglaterra. Se sabe que se instalaron en Londres y entonces la madre de Daido, la esclava María Bell, fue liberada por el padre de Daido, John Lindsay. Por dos años los tres vivieron juntos disfrutando de un estatus económicamente bastante estable pero entonces John Lindsay arregló un matrimonio político para sí mismo y las cosas cambiaron. María Bell recibió una propiedad en Florida y se fue de Inglaterra mientras que Daido quedó huérfana y fue a vivir con los condes de Mansfield que si eran muy ricos y así como lo cuenta la película prácticamente se volvieron sus padres adoptivos pero lo que definitivamente no es real pues es que Daido haya vivido en la pobreza durante su niñez y que de repente la hayan puesto en una mansión para nada. Ella gracias a su padre que era un hombre noble y rico pues siempre tuvo un buen estatus y otro detalle muy importante es que a diferencia de lo que nos cuenta la película la madre de Daido no murió sino que más bien se mudó y pues ya no se vieron pero ella todavía vivió durante muchos años. Y a continuación pasemos al segundo hecho aunque la película muestra que Daido prácticamente tenía el mismo estatus que suprime Elizabeth ya saben que tenía buenos vestidos que era atendida por sirvientes y que sólo algunas personas la veían con desen. Esto la verdad no fue así. Primero que nada es verdad que sí tuvo una buena educación ella sabía leer, sabía escribir, de hecho tenía muy buena letra, tenía tutores particulares, tenía su propia cama, tenía buena comida y creció en mansiones. Todo eso desde luego que era un lujo muy alto no era cualquier cosa pero hay que tener en cuenta que el estatus de Daido no es escrito como el de una dama sino como el de una pariente pobre y huérfana que no usaba ropa tan costosa como la que nos muestra la película y que se tenía que encargar de tareas de sirvientes como cuidar el ganado, recolectar la leche y esas cosas. Que no es que fueran tareas muy bajas o vergonzosas pero si eran tareas que a las nobles de muy alto estatus como por ejemplo a su prima Elizabeth pues jamás les hubieran permitido hacer. Sin embargo esto no quiere decir que la trataran como una sirvienta completamente. Daido sí tenía un ingreso que era superior al de cualquier sirviente pero hay que tener en cuenta que Daido nunca fue reconocida por su padre por eso es que no se apellidaba Lindsay sino Belle como su madre. De la misma forma tampoco fue reconocida por su tío abuelo el conde Mansfield William Murray. Esto no sólo se vio a su color de piel sino también al hecho de que Daido era ilegítima y que su madre no tenía un buen estatus en la sociedad de su tiempo. Y aunque su tío abuelo William se encargó de los gastos de Daido, de su educación y parece haber sido muy bueno con ella, él incluso ocultó su conexión con Daido a nivel legal. La menciona en algunos documentos como en su testamento pero nunca especifica su conexión familiar con ella. Por eso de hecho algunos de sus contemporáneos llegaron a pensar que Daido era su amante o su esclava. Sin embargo según la correspondencia de la familia pues está claro que la mayor parte de la familia sí sabían quién era Daido, por qué la estaban criando, los condes Mansfield, cuál era exactamente su situación y todo eso. Pero en su mayoría ellos no la aceptaron como parte de la familia salvo uno o dos parientes lejanos. Ahora pasemos al hecho número 3. La película deja claro que Daido era súper amada por su padre quien a pesar de que tenía que estar lejos por trabajo siempre la procuró y le dejó una suma enorme de dinero que era tanto que Daido incluso se ofreció a compartirle un poco a la pobre de su prima Elizabeth. Históricamente aquí las cosas están un poco o más bien completamente invertidas. Primero que nada como les dije el padre de Daido no la reconoció legalmente de hecho ni siquiera estuvo presente en el bautismo de Daido y tengamos en cuenta que en ese tiempo muchos hombres blancos sí estaban ya reconociendo a sus hijos nacidos de esclavas así que no hay un pretexto muy claro del por qué John Lindsay no quiso reconocerla. Además hay que tener en cuenta que él tenía otros cuatro hijos ilegítimos y no fue cercano a ninguno. No hay evidencia de que tuviera algún tipo de interés en Daido y mucho menos de que la procurara. De hecho en su testamento él no le dejó ni un centavo a pesar de que él tenía una fortuna que prefirió dejársela a otros dos de sus hijos ilegítimos un niño y una niña pero a Daido ni siquiera la menciona. Más bien quien a ella le hereda una cantidad de dinero es su tío abuelo William Murray quien les digo que realmente en la práctica así fue como su padre adoptivo pero tengamos en cuenta que esa cantidad ni siquiera fue tan alta. Era decente pero ella en ningún sentido era adinerada ni exageradamente rica. Más bien fue Elizabeth la que recibió una enorme herencia de su padre y también de su tío abuelo William Murray lo que hizo que Elizabeth fuera una de las mujeres más ricas de Inglaterra y por cierto Elizabeth a diferencia de lo que nos cuenta la película no era ignorada por su padre por el contrario su padre David Murray la adoraba le escribía cada semana la llevaba a visitar otros países le enviaba regalos y le permitía hacer todo lo que ella quería y si no pudo criarla personalmente no es porque no quisiera sino porque él estaba muy deprimido por la muerte de la madre de Elizabeth a quien él amaba con locura pero él nunca jamás se olvidó de Elizabeth así que de ninguna manera Elizabeth hubiera requerido el apoyo de Daido más bien hubiera sido al revés. Y ahora pasemos al hecho número 4. En la película un punto central es el caso legal en donde se toca el tema de los esclavos la economía el comercio y las injusticias que ellos sufrían el caso es presidido por William Murray así que Daido está cercana a toda la situación y obviamente se vio afectada porque se identifica con ellos y al final ella prácticamente logró que su tío abuelo William se imponga a favor de los esclavos. Históricamente esto tiene algo de verdad. Comencemos por decir que el caso del que se habla es real se conoce como el caso Somerset y es un caso que ha sido históricamente muy analizado porque efectivamente se cree que a partir de aquí es de donde se empieza a forjar el camino para que Gran Bretaña finalmente abola la esclavitud pero que también transforma muchas cosas en cuanto al comercio de esclavos, la economía y las restricciones legales que claro que eran bastante injustas. Y sí desde luego que William Murray fue el juez que criticó de alguna forma la esclavitud y la forma en la que eso se usaba como parte del comercio. Y sí es verdad que William Murray fue el juez del caso que con su veredicto de alguna forma criticó la esclavitud y la forma en la que los esclavos eran utilizados para favorecer algunas economías. También es verdad que actualmente e incluso sus contemporáneos consideraron que este fallo tenía que ver con el aprecio que él podía sentir por Daido. Y sí desde luego que claro que es posible porque él prácticamente la creó como si fuera su hija. Pero hay que decir que Daido como tal no tuvo nada que ver con el caso porque ella tenía sólo 8 años cuando esto sucedió en el año 1769 y unos 10 años cuando se dio el juicio en el año 1772. Así que de ninguna forma hubiera podido opinar al respecto o estudiarlo legalmente como lo hace en la película ni mucho menos presenciarlo. Muy probablemente a ella la mantenían alejada de todos esos asuntos. Y aunque es probable que ya siendo mayor pues ella pudiera saber del caso porque fue muy famoso en Inglaterra en ese momento pues no hay evidencia de que ella tuviera alguna participación. Pero ahora pasemos al hecho número 5. Como ya lo habrán podido notar en esta película Daido es básicamente como una cenicienta y desde luego que también la vemos ser pretendida por un hombre noble, la vemos en bailes reales siendo admirada y la vemos que termina casándose por amor con John Davinier, un guapo aprendiz y abogado francés quien además comparte los ideales de Daido. Paralelamente vemos que la prima de Daido, Elizabeth, es mucho más desafortunada porque nadie se quiere casar con ella porque es un pobre y entonces pues Elizabeth sufre muchísimo por el amor. Históricamente la verdad es que todo está mal. Primero que nada Elizabeth fue la que tuvo muchos pretendientes, incluso algunos miembros de la familia real. Era muy popular en las fiestas y como también ya les aclaré pues ella no era pobre ni era ninguna mendiga así que desde luego que ningún hombre se habría retractado de casarse con ella por falta de dinero porque eso no le faltaba para nada. Y encima hay que tener en cuenta que el padre de Elizabeth le permite a ella elegir a su propio esposo y a los 25 años Elizabeth se casó con un político inglés que era muy rico llamado George Flinch. Este matrimonio no nada más fue afortunado en el aspecto económico y noble sino que además se describe como un matrimonio feliz y 100% por amor. Mientras que por otro lado Daido no era invitada a fiestas de la nobleza, no era invitada a bailes y no tuvo propuestas matrimoniales, menos de nobles ni de políticos. Esto probablemente se vio a que era de raza mixta, ilegítima y no tenía fortuna. De hecho es cuando muere su tío abuelo William Murray que como les digo ella recibe una pequeña herencia de él y entonces ya puede comenzar a buscar un esposo con más facilidad. Y de hecho solo nueve meses después de la muerte de su tío con 32 años Daido se casa con John Davinier así que sí él es un personaje real pero no era ningún ayudante de abogado sino que más bien era un sirviente francés. No sabemos exactamente cómo lo conoció pero de hecho la mayoría de los historiadores creen que pudo haber sido el padre de Elizabeth la persona que los presentó y que arregló de alguna forma para que Daido pudiera casarse porque como les digo John Davinier era francés y el padre de Elizabeth había pasado mucho tiempo en Francia, él tenía sirvientes franceses así es que es posible que John Davinier fuera uno de ellos. Pero bueno esto es mera especulación realmente no sabemos cómo se conocieron Daido y su esposo pero hay algo que es bastante curioso. Una de las tías lejanas de Daido que de hecho le deja a Daido una pequeña herencia pues especifica en su testamento que ese dinero tiene que ir directamente a Daido que no puede de alguna forma ser usado por su esposo. Esto la verdad es que era bastante inusual en ese tiempo porque la propiedad de las esposas pues básicamente pertenecía a los esposos. Sin embargo al hacer esto su tía no sólo deja claro que ella no quiere que el esposo de Daido pues tenga ese dinero sino que además de entender que John Davinier se había casado con Daido pues por dinero que era una especie de cazafortunas o así es como la familia lo veía. Pero bueno realmente a nivel personal nosotros no sabemos si en efecto este matrimonio fue por interés, si fue nada más un arreglo pues social para que se casaran o si fueron especialmente unidos. Sin embargo está claro que esto no fue en ningún sentido un romance como el que cuenta la película porque no hay evidencia de que ellos fueran especialmente cercanos o que se tuvieran un cariño especial. Lo que sin embargo sí sabemos es que su estilo de vida de ellos como un matrimonio fuera lujoso sino que más bien se clasifica en una pareja de clase media. Además a la muerte de Daido él se describe como un hombre que no trabajaba, no tenía ningún oficio sino que vivía de la herencia que ella le dejó y poco después se volvió a casar. Y pues ya nada más como último dato rápido también bueno en la película vemos mucho que Daido y Elizabeth son como muy cercanas y son como hermanas se quieren mucho y así y efectivamente quienes llegaron a visitar esa casa que esa casa tenía muchísimos visitantes por eso es que hay muchas crónicas de Daido o de cómo ellos la percibían pues quienes llegaron a visitarla cuando ellas eran niñas escriben que sí que efectivamente eran muy unidas que se secreteaban todo el tiempo que caminaban juntas y cosas así pero a diferencia de lo que muestra la película pues históricamente había otras niñas que a veces iban a vivir esa casa ellas tenían otras primas o sea no eran como sólo ellas dos y también hay que decir que con el paso del tiempo una vez Elizabeth se casa que ella se casa unos siete años antes que Daido pues Elizabeth se va y hace su familia y ya no hay relación con Daido Elizabeth por ejemplo nunca invita a Daido a su casa o unirse a su casa que era una práctica que se utilizaba en ese tiempo que se invitaba a las mujeres solteras no a unirse a su casa pero Elizabeth nunca lo hace ya no hay una relación entre ellas incluso cuando muere su tío abuelo pues ya como que cada una estaba por su lado no sabemos si esto tiene que ver con la familia del esposo de Elizabeth que de repente no aceptará a Daido pero ya no había una relación cercana entre ellas y mucho menos cuando Daido se casa y pues nada chicos y chicas eso es lo que les puedo platicar referente a esta película que es una película que aunque no es muy conocida tal vez en muchos países pues si es una película que en Europa es muy conocida sobre todo porque toca este tema de de este caso que fue tan famoso que a pesar de que William Murray presidió muchos otros casos importantes pues este definitivamente es el que marcó su carrera ha sido estudiado muchísimas veces hay muchos libros que hablan específicamente de ese caso tiene una complejidad legal muy interesante por la época en la que estaba por la decisión que él toma pero desde luego que pues la película también embellece lo que fue la vida de Daido pero creo que hubiera sido mejor que se apegaran a los hechos y que nos mostraran la parte cruda de lo que a ella le tocó vivir pero pues bueno eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias gracias